Se llevó a cabo la campaña Ojos en Todas Partes en el Parque Boyacá, campaña que pretende luchar contra la explotación sexual a menores de edad. La Policía de Turismo lidera una campaña numeralosa en todas partes, esto con el fin de prevenir la explotación sexual comercial de niños y niñas adolescentes. De igual manera, a esta actividad se vinculan las diferentes entidades político-administrativas, como lo son ICBF, Comisaría de Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, las diferentes especialidades de la policía, como lo son también Infancia y Adolescencia, Policía Ambiental, el Comando de Policía Tuluá. Lo que se busca con la campaña es generar conciencia a los ciudadanos para denunciar estos casos. Que denuncien cualquier flagelo que se presente contra los niños a la línea 141, que es del ICBF. De igual manera, es una campaña que es del Ministerio de Comercio, Indicio y Turismo y liderada por la Policía de Turismo. Tarenosa, coordinadora de Espacio Público Tuluá, cuenta cuál es el papel de la administración con la campaña. En este día nos hemos unido por amor a Tuluá a esta campaña que hace la Policía Nacional numeral Ojos en Todas Partes. El Hospital Rubén Cruz Vélez también se une a la campaña. El Hospital Rubén Cruz Vélez, por directrices de nuestra gerente, la doctora Tafur, hemos hecho parte de la vinculación de esta actividad, dándole la educación respectiva a todo el municipio o a la comunidad que se encuentra alrededor del Parque Boyacá o la que se encuentre caminando en este sector, sobre todo la prevención del abuso sexual en menores. Nosotros también venimos como a hacer una caracterización de la población, generando como una base de datos, ya que queremos darle como cobertura en toda la parte de salud al municipio de Tuluá, especialmente a los usuarios de Mzanar, Medimas y Asmesalud.